Muy buenas noches a todos, a todas. Con música hemos empezado este pregón de las fiestas patronales de San Juan Bautista 2018. La música, la parte musical que ha corrido a cargo del equipo docente de la Academia de Música de Punta Llana que magistralmente han interpretado Fuentes de San Juan de Francisco Medina, estrenado hace dos años, una composición que se estrenó en la fiesta de arte del año 2016 y el poema A Punta Llana de Julio Marante. Posteriormente al finalizar el acto volverán a acompañarnos, pero pido nuevamente un fuerte aplauso para los profesores de San Juan Bautista. Bueno, pues como les decía, darles la bienvenida a este acto de lectura del pregón de nuestras fiestas patronales 2018, fiestas patronales que comienzan hoy de manera oficial y se prolongarán a lo largo de las próximas dos semanas, perpetuando, como a mí me gusta llamar el legado más importante, un legado intangible que nos han dejado nuestros antepasados que han perpetuado de generación en generación, que son las fiestas, la cultura y las tradiciones de este pueblo. Y lo que cada mes de junio tenemos la oportunidad de sacarlas a relucir y de ser y hacer partícipes, tanto nosotros mismos como a quienes nos visitan, de nuestras fiestas y de nuestra cultura. Y por supuesto, las fiestas también son un excelente escaparate promocional para el municipio y para exaltar nuestra identidad y nuestras raíces como pueblo. En esta noche, pues, como me gusta ya, como es tradición, hermanar, quiero lanzar un mensaje de hermanamiento desde aquí, desde Punta Llanas, desde este enclave emblemático como es la Casa Luján, un mensaje a otras localidades españolas que durante estos días, hoy o en los próximos días, darán inicio también a sus fiestas patronales en honor a San Juan. Localidades, se me viene a la cabeza como Soria, que recientemente un grupo de puntallaneros estuvimos de viaje en esa ciudad castellano-leonesa, cuyas fiestas grandes son San Juan Bautista. También el Mediterráneo, ese Mediterráneo al que cantó Juan Manuel Serrat y que desde Algeciras hasta Girona arderá en hogueras la próxima noche del 23 de junio. También la localidad unubense de San Juan del Puerto, que este año celebra su 550 aniversario, sus fiestas grandes de San Juan Bautista en la provincia de Huelva. Y por supuesto, aquí en Canarias, un mensaje cariñoso y fraternal a ciudades como Alucas y Telde, en Gran Canaria. A Ico de los Vinos, cuyo barrio El Amparo celebra también la noche de San Juan, con una manifestación cultural muy peculiar, que son los achitos. También en la isla del Hierro, Asterio, corrígeme si me equivoco, Frontera, que lo conoces muy bien, también celebra San Juan Bautista. Después de Punta Llana, un saludo fraternal, cariñoso y amistoso a todas esas localidades que celebrarán durante estos días las fiestas en honor a San Juan Bautista. Sin más, les doy las gracias por acudir al acto, la bienvenida nuevamente, invitarles a participar de todos los actos programados a lo largo de estas dos semanas, actos que aunan tradición, deporte, fe, ocio, cultura, actos para todos los gustos, para todas las edades, e invitarles a ser partícipes de ellos. Les cedo la palabra al señor alcalde. Buenas noches y gracias. Buenas noches a todas y a todos. Bienvenidos a este acto inaugural, podemos decir, de la fiesta San Juan Bautista 2018. Señor presidente del Cabildo, concejales, concejala, señor cura párroco. Bueno, iniciamos, como bien dice Héctor, las fiestas patronales y como pistoletazo de salida, pues tenemos a un entrañable amigo de Punta Llana, que lleva 50 años de sacerdocio, ayudando a muchas personas, eso yo creo que es de valorar, entregando pues toda su vida a los demás. Por lo tanto, Asterio, Asterio el cura, porque así lo llamamos aquí desde que yo me acuerdo, y ya hace un tiempito, bueno, ha estado siempre por aquí, ayudando a la fiesta de San Juan. Yo, los años que no viene, por algún motivo, y cuando baja el santo la víspera, el 23 de junio, tenemos la bajada por la calle Procesiones, las hogueras, y cuando Asterio no hace su alocución, acompañado de las ranas en la fuente de San Juan, pues parece que falta algo, y algo importante. Él siempre allí, con el micrófono, y bueno, nos dice unas palabras muy emotivas, muy de dentro, y por lo tanto yo creo que eso es muy importante para todos los puntos llaneros. Y los puntos llaneros. Siempre te lo he agradecido personalmente, y aprovecho para públicamente también agradecerte siempre, en la fiesta San Bartolo, en el cubo de la Gal, que siempre, cuando se hace la misa arriba, siempre que puede, está tan bien, y por lo tanto, bueno, después de tantos años de sacerdocio, de entrega a los demás, pues hoy tenemos la oportunidad, también, desde el Ayuntamiento de Punta Llana, pues este pequeño homenaje, siendo el pregonero de nuestras fiestas patronales, te lo agradecemos mucho, desde el nombre del Ayuntamiento, y bueno, sabes que aquí, pues tienes tu familia, prácticamente todo el municipio de Punta Llana es tu familia, y bueno, esta es tu noche, te toca, dar las gracias, por supuesto, a todos y todas las que están aquí esta noche para escuchar a Asterio. Por lo tanto, un fuerte abrazo a Asterio, un fuerte abrazo para todas y todos, y bueno, le dejo la palabra a...